le presento la ciudad de cocomo indiana y este es un pueblito misterioso vamos a ver aqui enfrente pura casita modular hay aqui que es una casita modular es una casita que las han traido por partes aqui no ha habido construccion en la mayoria solamente casas prefabricadas que las traen ya hechas solo a ponerlas hasta el edificio grande es modular tan interesantes los pueblitos y no pueden faltar la comida china aqui se cae nieve gente en el tiempo del frio la temperatura los que viven aqui dicen que esta la refrigeradora y el congelador iba a decirlo en ingles pero pues en español el congelador y la refrigeradora regular asi se divide la temperatura cuando es el tiempo del hielo ya sabran ustedes si se meten adentro de un congelador ahorita pues es el tiempo de que todo esta verdecito esta bonito pero tiene su cambio y es el tiempo de la pesca miren ahi estan los hombres pescando estan los carros parqueados han venido a pescar miren que bello el lago rio el lago rio sabe que es pero ahi esta tanto es lo verde que si usted se mete al bosque alli donde esta verde verde se va la señal del telefono porque los arboles bloquean bloquean la señal asi es que ahi esta y seguimos aqui con las plantaciones de frijol y el maiz hibrido el maiz que sirve para el diésel el maiz que no se reproduce el maiz que lo recogen con una maquina y lo echan en un trailer con una cajuela que trae que como que un chorro de agua lo avienta la maquina la maquina corta la planta agarra la mazorca la de grana la pelo la de grana y la manda derechito el grano al troque eso se los voy a mostrar al rato para que vean como es que funciona porque pues en cuestión de horas recogen de los terrenos inmensos la cosecha y es el pio diésel el que sacan del maiz los estados de indiana illinois ohio nebraska bueno la mayoria de lis la mayoria de los estados de lis son los que estan produciendo el maiz para el pio diésel ok asi que si lo ocuparamos para comer ese maiz creo que el mundo entero toda américa toda américa o a lo mejor hasta el mundo entero tuviera maiz pero pues no no es asi es para hacer combustible ok aqui estan las casitas miren esta gente no se preocupan de poner cercos ni bardas ni nada porque aqui nadie le roba a nadie nadie le toca a nadie nada si puede dejar el dueño de la casa lo que quiera enfrente atras a donde le de su gana que nada pasa ok miren los bosques que tienen hay hay hay